Cuente la copla del pueblo, la muerte de Peñalosa, desarmaron lo mataron, así no más es la cosa. Yo he visto gemir al tigre y vi crecer al quebracho, han de dejar que les cuente cómo mataron al chacho. Como Arán se sostuvo de la cabeza a los pies, finó un 12 de noviembre del año 63, con entereza total se allanó a perder la vida. Digan si se vio en La Rioja una estampa parecida. 65 veranos ya cuenta ese Peñalosa, ver su provincia invadida, el corazón le destroza. Ya de la rojana sangre, el suelo nativo en tinta, las hartas canas al chacho en las sienes se le pintan. Cuando en San Juan la victoria le mejinó su halago, se sintió ese general tironeado por su pago. Llegando a Loma Blanca como quien va para Volta, en el rancho de un tal oro, va a alojarse con su escolta. El mayor parri razaba los de barata en Causete, va con orden de apretarlo para ver si lo somete. Bajo una lluvia finita, con su gente llega a vera, desmonta y en un abrazo con el chacho se entrevera. Y allí le dice, compadre, su causa es causa perdida. Ponga fin a sus trabajos entre gente montonera, entreguese a la nación, no es una fuerza extranjera. El chacho mateaba, en su cátedra de robo, mateaba tranquilamente. Y ya por aquella prenda tan sencilla, en señal de acatamiento, ha entregado su cuchillo. Y a la noche de darle al chacho su brío, por fea o vence, ya con aquellas razones, su compadre lo convence. Un tal regalado campo, chasca en esa situación, va a darle a aquel irrazado parte de la rendición. Y sin desmontar a vera, ¿cuál es el chacho? Pregunta. Y al saberlo allí, ciego de pura venganza, se le viene a Peñalosa y de un lanzazo lo avanza. Rendido de buena fe, pues hasta entregó el cuchillo, en semecante ocasión. ¿Qué iba a hacer ese caudillo? En mentira y pelonía todo se le trueca, pienso. Por darle seguridad, lo lancé al indefenso. Mudos quedan de tristeza que no están contemplando. Se le hundió hasta la muerda y él hasta quedó temblando. Todavía moribundo, pudo firme ser oído. Cobarde, murmura el chacho. Matar a un hombre rendido. Y ahí lo dejan después de semejante atropello. Tiene un collano en el cuello, tiene un rosario en el pecho. Como una tigra llorando de pena que la congoja, seca de dolor la visto, con furia se le arroja. Algo nomás comedido de un talerazo la cuesta, cuando ese padre irrazal suelta su rabia funesta y señalándole al chacho, doblado en sus estertores, grita a Semanyol Signiel, a ver, cuatro tiradores. En un horcón de algarrobo el chacho queda sujeto. Ya le pegan cuatro tiros, ya el crimen está completo. Y para que haya señores de todo como embotica a la cabeza del chacho, les ponen en una pica. Lindo es salirle a la muerte en cuales quieren trevero. Pero otra cosa es que a un hombre lo maten como a cordero. Ya se acabó Peñalosa, ya lo pudieron matar. Tengan cuidado, carajo, no vayan a resucitar.